Hola muy buenas mis queridas aves Makoke nos cuenta su encuentro con Rocío Carrasco en el Media Fest Night Fever de anoche por el que sufriría según dice un brutal aluvión de ataques en redes sociales y es que como sabéis anoche en el Media Fest Night Fever de Telecinco coincidían Makoke y Rocío Carrasco entre otros bueno pues la colaboradora al parecer ha contado en el programa de Emma García y también anoche en el programa del Media Fest como habría sido su encuentro con Rocío Carrasco esta al principio parece que se había mantenido cortante con ella entiendo que querría mantener las distancias no habría muchas ganas de hablar con ella pues recordemos que el discurso de Makoke siempre ha sido contrario a su testimonio y siempre cercano a Olga Moreno de quien ha manifestado esa amiga la cuestión es que más tarde sería el propio Fidel el que bueno tuviera palabras con ella hubo una conversación bastante distendida a ella le pareció que estuvo muy amable y aprovechó al parecer para invitarla a que lo intentara de nuevo es decir me pregunto es que tenía que ir Makoke detrás bueno eso es una percepción mía la cuestión es que contra todo pronóstico durante la picaeta de la cena que hicieran antes del programa se ve que la propia Rocío fue quien le dijo al verla mirarse en el espejo con peluca la verdad es que estás guapa hasta de morena es decir se pusiera lo que se pusiera la vio guapa y le quiso lanzar un piropo algo que Makoke parece que acogió con agrado y palabras de las que se hizo eco luego en plató y quizá por ello recibió ese aluvión de críticas constructivas o mejor dicho nada constructivas era lo que quería decir todo lo contrario al parecer no se ha entendido esa sintonía esa alegría con la que Makoke recibe las palabras de Rocío quizá porque se haya podido ver cierta falsedad en ella de hecho puede esto es una percepción mía desde luego puede que sea algo que no comparta ni el apoyo de Rocío Carrasco pero ojo tampoco el que hace lo propio hacia Olga Moreno ya digo esto es una opinión mía la cuestión no sé qué pensaréis vosotros os leo y ya sabéis un like si os ha gustado el vídeo y suscribíos si no lo hubierais hecho ya un fuerte abrazo y hasta pronto mis queridas aves y 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